En una ciudad no muy lejana, con una población normal, vivió un adolescente de 16 años llamada Faustina, y esta es su historia. Ella es Faustina, y camina por la calle apreciando las maravillas del mundo en el que ella vive. Ella es Faustina, y camina por la calle apreciando las maravillas del mundo en el que ella vive. Ella es Faustina, y camina por la calle apreciando las maravillas del mundo en el que ella vive. ¡Gracias! ¡Gracias! Agustina aprecia e incluso siente el amor que se demuestra en las parejas. ¡Gracias! ¡Gracias! En este mundo en el que Faustina vive, los pintores elaboran obras en las que recrean un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la imagen. A pesar de que el mundo de Faustina es tranquilo y posee muchas maravillas, existen personas que se dedican a hacer el mal, pero para ello existen también aquellas personas que se dedican a mantener el orden. ¡Gracias! ¡Gracias! Parecía que el silencio imitaba la vibración de sonido, a pesar de ni siquiera haber tocado una nota. Música 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 Conforme Faustina seguía vagando por aquella plaza, se encuentra con un artista muy peculiar y con un estilo inigualable. En ese momento, el artista empezó a borrar y deshacer su magnífica obra, y Faustina reacciona de una manera sorpresiva ante la acción del pintor. Música Faustina llega a una plaza donde se puede apreciar a una pareja de enamorados, que demuestran su amor con gritos y regaños, pero con ninguna señal de ternura. Música No tienes que preocuparte, nosotros te vamos a ayudar. Por el castigo de los dioses, los humanos interpretan de manera incorrecta la señal, ya que ellos escribieron amor, pero lo interpretaron al revés, y por ello, fundaron en este lugar, la ciudad de Roma. Música 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 Música